Fiel esta resolución es el hecho de que la misma, de una u otra manera, pues ya se encontraba redactada. El tiempo que se ha tomado el tribunal para poder deliberar, pues no evidencia de ninguna manera el hecho de que se trata de una resolución organizada o algo que surgió en este momento. El hecho de mencionar incluso doctrinas internacionales, que de una u otra manera no son vinculantes para la justicia ecuatoriana, nos da cuenta respecto justamente al hecho de que esta resolución no nos garantiza absolutamente nada, algo que nosotros veníamos en busca el día de hoy, respecto a la imparcialidad de la justicia ecuatoriana, que lamentablemente no la hemos podido encontrar. Esperábamos encontrar y que el día de hoy se pueda inaugurar una justicia independiente, pero en la práctica simplemente hemos corroborado que la justicia sigue secuestrada. Que no hay problema de trascendentar a dichos tribunales. Sí, lo que nosotros hemos señalado y hemos sido muy enfáticos en indicar de que tratábamos de justificar el error judicial que se había generado en el momento de haber utilizado una serie de argumentos por parte del tribunal que condenó a Tito Galo Largo.